Encabezados por el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Martínez Selmes, estudiantes, catedráticos, directores, trabajadores e investigadores realizaron un mitin sociopolítico frente a la Facultad Central de Derecho y Ciencias para exigir al gobierno estatal se aplique la ley contra quienes violentaron la sesión del Consejo Universitario el pasado 8 de marzo. Venimos a exigir el cumplimiento de la ley, queremos justicia, todos los universitarios exigimos justicia, no más violencia. Eso es lo que reclama la universidad, justicia queremos y la exigimos el día de hoy y además de ello, cada uno de nosotros, en sus aulas, en sus cubículos, en su investigación, responderá al llamado de nuestra madre universidad. Debemos de cumplir. Yo quiero pedirles para terminar que podamos exigir con clases, con academia, con participación que la vigencia de la ley no puede estar condicionada por la violencia, justicia, academia y unidad. Igualmente pidieron seguridad para la próxima sesión que se desarrollará este viernes en la Escuela de Bellas Artes, donde se elegirá al Consejo Universitario Electoral. No podemos permitir más violencia en nuestra universidad y hoy, frente a este ícono histórico de nuestra universidad, testigo fiel de la lucha de muchos universitarios para conseguir lo que hoy tenemos. Esta manifestación fue una muestra de unidad y democracia expresaron para no permitir que 25 personas y supuestos porros sigan dañando la vida institucional de la universidad. Como la comunidad estudiantil y por parte de todos ellos, rechazamos profundamente estos actos violentos que han venido ensalzando a nuestra universidad, que han venido manchando nuestra portada, que han venido manchando nuestra imagen, nuestra máxima casa de estudios. Ahora ha venido trabajando por levantar cada una de las facultades, cada uno de los trabajos que se han venido haciendo para poder tener un crecimiento educativo. Hicieron un llamado a la serenidad, ya que la UAPJOPUGNA por el derecho a estudiar, de 24 mil universitarios, agregaron. Cabe señalar que la concentración afectó el tránsito en las calles Independencia y Aurelio Valdivieso. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.